denuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 56 desde el miedo mi nombre es marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas para facilitarte simplificarte a cortarte el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz o sea una transición responsable de tu empleo a tu negocio y tengas tiempo que puedas dedicarlo a la vida que sueñas y a las cosas que son más importantes para ti como tu familia tu salud tu hogar y esas metas personales que están en el fondo del bucket list o en la lista de resoluciones hace cinco años hoy vamos a hablar del miedo pero antes de entrar al tema te quiero dar las gracias por el respaldo que has estado ofreciendo a este espacio por estar ahí al otro lado escuchando lo que cada martes cada jueves me siento a compartir contigo desde este micrófono gracias por tu respaldo gracias por escucharnos gracias por enviarme tus preguntas por compartirme cómo te sientes porque este episodio de hoy nace precisamente de algo que compartió un oyente conmigo durante la semana a principios de semana así que si en algún momento se te ocurre que te gustaría que yo hable de algún tema que yo no he hablado o que yo hable de ese tema pero no he profundizado como tú lo necesitas te invito a que me escribas me puedes escribir a renuncia feliz punto com barra contacto te estoy dejando el enlace aquí en las notas del episodio también puedes ir a las páginas de instagram o de facebook buscar el perfil de renuncia feliz y me puedes enviar un dm un direct message un mensaje por chat y yo te lo contesto y casi siempre esos mensajes de una manera u otra cuando yo veo que el patrón se repite o es un tema muy particular yo lo traigo como un tema para el podcast hace unos cuantos meses yo creo que en el mes de octubre en los primeros episodios el dos o el tres hay un episodio que se lo dedico al miedo si no me equivoco se llama cagado del miedo y en ese episodio hablo de la importancia verdad que tiene que nosotros nos lancemos con todo y miedo y que empezamos a desarrollar una relación diferente con el miedo culturalmente tradicionalmente socialmente estamos acostumbrados y hemos sido muy validados a que el miedo es una señal de detenernos de que el miedo es una señal de que el peligro es inminente y de que debemos frenar lo que sea que estemos haciendo claro es una respuesta natural es una respuesta hasta inconsciente o involuntaria por las múltiples razones lo importante es que tomes conciencia de que el miedo está ahí para cumplir una función el miedo es un mecanismo que utiliza nuestro cerebro para alertarnos cuando a su juicio la vida puede estar en peligro si no tuviéramos miedo probablemente no hubiéramos llegado al día de hoy porque nos hubiéramos matado de la primera y unas cosas desarrollamos miedo de forma natural y otros miedos los desarrollamos enseñado verdad porque a lo mejor no veíamos el peligro cuando éramos niños de cruzar la calle pero un día nos agarraron por el brazo y nos halaron hacia atrás y nos regañaron o nos empezaron a decir no se cruza la calle sin mirar no se cruza la calle sin tomarte la mano los carros hacen golpe los carros hacen daño y eventualmente le tomamos miedo a la carretera y es por miedo que no nos hemos matado cruzando la calle así que el miedo tiene una función no necesariamente el miedo es malo y una de las cosas de las que te hablo en ese episodio es de cómo modificar ese ese estigma que tenemos ante el miedo de que la respuesta correcta es frenarnos en ese episodio también te hablo de la importancia de que ante el miedo agradezcas ante el miedo decidas reconocer el miedo no negarlo yo nunca invito a invalidar el miedo yo nunca voy a decirte por aquí olvídate del miedo deja atrás el miedo supera tu miedo bueno a lo mejor te toma tres años superarlo a lo mejor no lo vas a dejar atrás porque lo necesitas para vivir sin embargo puedes crear una relación diferente con el miedo en lugar de que cuando aparezca el miedo te paralices puedes empezar a poner en práctica que cuando sientas miedo número uno lo reconoces y número dos lo celebras en lugar de frisarte celebra y agradece que tienes miedo porque el miedo vino a darte un servicio el problema fundamental que tenemos con el miedo es que cuando lo vemos es como si viéramos al cuco como si el mero hecho de que el miedo apareciera fuera señal de que ya no podemos seguir adelante yo sé que esto no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana tú llevas años llevas décadas varias décadas en las cuales se te ha reforzado que la respuesta correcta al miedo es esa es frenarnos es no movernos es detenernos y está bien eso te sirvió hasta un punto a partir de aquí en adelante queremos desarrollar el músculo que responde al miedo de una forma distinta queremos empezar a ver el miedo como algo a celebrar yo te invito a que en lugar de que cuando experimentes miedo te frises te frenes empieces a usar el miedo a tu favor que hagas las pases con el miedo y en lugar de visualizar que el miedo es el cuco o es este esta señal de que algo va a salir mar empieces a celebrarlo y ponlo en práctica todos los días cuando experimentes miedo si pasas un susto pasas miedo en un momento dado porque recibes una llamada de alguien que no estabas esperando celebra el miedo prácticalo si recibes si sientes miedo porque pasaste una situación peligrosa como mientras conducía o alguna situación que experimentaste miedo por un momento o se te acercó un extraño y pensaste algo negativo en el momento en que reconozcas que estás bajo miedo célebralo en lugar de huir porque la respuesta es naturalmente vamos a huir a atacar o probablemente a frisarnos y yo te invito a desarrollar una reacción distinta a que después de frisarnos o después de reaccionar lo agradezcamos lo celebremos porque si no llega a ser porque el miedo estuvo presente probablemente tú no hubieras sobrevivido de esa situación tú no hubieras salido al otro lado de esa situación así que es número uno celebra reconoce y celebra tu miedo y número dos agradecelo agradece le imagínate que es un pana que vino a visitarte imagínate que es un proveedor de servicios que apareció a decirte aquí tengo este servicio gratis para ti el miedo es tu mejor amigo aunque tú todavía no lo sepas el miedo vino a darte un servicio de hecho con relación a lo que estás haciendo con tu emprendimiento con el comienzo de tu negocio cuando sientes miedo es una señal de que estás lista de que estás listo para moverte al próximo paso no es una señal de que te tienes que detener ok claro tú le puedes dar la interpretación que tú quieras siempre eres libre de escoger qué significado le vas a poner a las cosas que pasan las cosas pasan independientemente de ti como tú te relacionas con ella eso es lo único que tú puedes cambiar y bueno te quiero contar que recibí este mensaje de esta dama que le voy a poner hipotéticamente sofía de nombre sofía lleva tiempo contándome a través de el chat de facebook una situación en la que se encuentra donde ella quiere hacer una transición quiere renunciar de esta empresa en la cual ella está relacionada de una manera no sólo como empleada sino como accionista verdad es parte de de los dueños de la compañía y en adición trabaja en la gerencia y sofía tiene una situación que quizá no es la más común porque la mayoría de las personas en este espacio probablemente me hablan desde los zapatos de empleado y quieren hacer una transición para dueños de negocio y ella es dueña de negocio pero se quiere se quiere mover de ser socia de esa empresa quiere renunciar o vender su parte pero sobre todo renunciar al puesto que ocupa porque quiere comenzar un negocio por cuenta propia por razones que no vienen al caso el asunto es que hace una semana ella me escribió para mostrarme todo lo que ha estado haciendo para comenzar con su negocio todas las cosas los pasos que ha dado las páginas que ha creado las las movidas que ha hecho y pues yo se lo celebré y le dije wow no puedo creer que de la última vez que hablamos a hoy lo que han pasado son un par de días y ya tú creaste todo esto y ella me contesta sí hice todo esto pero tengo miedo y yo le contesto es normal el miedo es una buena señal de hecho es bueno sentir miedo y ella me escribe quiero hacer las cosas bien y no quiero tomar decisiones bajo miedo no quiero tomar decisiones bajo emoción quiero ponerle fecha a mi renuncia hacer mi misión y visión personal planificarme bien y no vaya a hacer tantas cosas a la vez que me queme y querida sofía sabes todo lo que hablamos a partir de ese momento yo te comprendo te valido entiendo lo que es tener miedo y sin embargo quiero traer aquí a este espacio esta discusión porque fíjate estoy segura de que sofía no es la única persona que se ha frenado cuando siente miedo que ha tomado la decisión de no dar otro paso porque no quiere decidir bajo emoción en el caso de sofía ella no quiere tomar decisiones emocionales y eso es muy sabio no me confundas no me malentiendas tomar decisiones bajo emoción muchas veces nos limita nuestra capacidad de racionalizar lo que estamos haciendo yo no recomiendo decisiones emocionales de hecho la renuncia laboral no debe ser una decisión emocional aunque va a estar envuelta la parte emocional durante todo el proceso con esto lo que quiero decir es que si tuviste un mal día y te peleaste con el jefe la decisión de renunciar no es una buena decisión porque me peleé con mi jefe aquí está la carta renuncia me voy no así no es como recomendamos renunciar recomendamos un proceso responsable una transición en la que vamos primero creando nuestra plataforma de ingresos recurrentes que puedan restituir y reemplazar nuestro salario para entonces organizarnos para hacer una transición de manera armoniosa y por eso recalco la palabra el adjetivo feliz si la felicidad es una emoción y fíjate renuncia feliz es una renuncia emocional pero de con una emoción que nos lleva a cosas positivas no una emoción que nos lleva a destruir y te voy a decir la felicidad desregulada puede ser destructiva también si estamos exageradamente felices y no nos damos cuenta y aceleramos el carro a todo lo que da de la felicidad nos podemos estrellar también no podemos no sabemos cómo ponerle pausa a las cosas que estamos haciendo nos puede pasar en medio de coraje o en medio de extrema felicidad así que con eso lo que te quiero decir es que cuando hablas de que no quieres tomar decisiones bajo emoción y esto es para sofía pero es para ti también que me estás escuchando en el momento en que escogiste no decidir estás decidiendo en el momento en que tomas la decisión de no tomar decisiones estás tomando una decisión emocional y es una decisión emocional porque la estás tomando por miedo la estás tomando bajo miedo en miedo desde el miedo y puede sonar redundante pero lo que quiero decirte es si tú estás en miedo y reconoces que el miedo te tiene en parálisis si te estás paralizando por miedo si estás escogiendo no hacer nada por miedo estás tomando una decisión emocional lo que quiero subrayar aquí es que seas cuidadosa que seas cuidadoso de no estarte engañando con tus propias palabras si la razón por la que te decides paralizar es porque no te sientes lista porque tienes miedo a quedarte sin nada reconoce ese miedo y llámalo por su nombre y apellido es mejor que seas honesta honesto contigo y digas no voy a tomar esta decisión en este momento porque estoy atravesando una situación financiera o porque estoy comprometida emocionalmente con este otro proceso que estoy manejando a nivel familiar versus decir que no voy a hacer nada al respecto porque no quiero tomar decisiones emocionales porque si tú estás bajo miedo repito y decides no hacer nada no hacer nada es una decisión emocional así que estás haciendo eso que no quieres hacer básicamente eso es lo que quiero decirte en el día de hoy te invito a recordar esa frase célebre que compartí cuando hice aquel episodio de cagao del miedo que dice que un valiente no es otra cosa que un cagao que se lanza los valientes no somos personas que tenemos poderes superiores o que la vida nos premió con un carácter más fuerte o con una con un ímpetu en la vida superior a los demás para nada los que hemos hecho cosas valientes y me incluyo por eso hablo los que hemos hecho los que nos consideramos valientes o los que otras personas nos consideran valientes no es porque hicimos grandes proezas es porque con todo y el miedo que teníamos nos tiramos si quieres un ejemplo de una caga lanzándose te invito a mirar el story que puse hoy jueves en la página de instagram lo voy a compartir en facebook en la en un post y también lo voy a compartir en el feed de instagram durante la tarde hace 10 años exactamente hoy un 4 de abril del 2009 estaba yo saltando en el valle sagrado en cusco en perú en un paraglade que esto es como una especie de paracaída que tú vas corriendo y en lugar de lanzarte de un avión tú vas corriendo y te lanzas al vacío y el paraglade te lleva la historia ese día fue que yo estaba en este viaje con unas amistades y todo el mundo estuvo de acuerdo con ir a tirarse en el valle sagrado en este paraglade incluyéndome a mí y cuando llegamos al lugar yo me dejé para último en la fila porque yo padezco de acrofobia si no sabes lo que es la acrofobia es miedo terror parálisis a las alturas yo me atrepo en una silla y ya yo tengo miedo así que muchas de las cosas que yo hago a propósito clases que tomo ejercicios que hago como este de el paraglade los hago a propósito porque quiero superar esos miedos porque me quiero acostumbrar a la idea de lanzarme con todo y miedo y ese fue un lanzamiento literal yo estaba temblando me dejé para última y cuando me tocó el turno que me empiezan a poner los arnés y me empiezan a amarrar los equipos y todo cuando llega el momento de intentar correr para volar el yo me paralice el miedo no me paralizo yo me paralice por el miedo que estaba sintiendo y dije sabes que no estoy lista para tirarme me quitaron todo le pagamos a los instructores éramos como 15 personas se le pagó todo la tarifa yo yo pagué la mía porque pagamos por el tiempo de ellos aunque yo no lo haya querido consumir era un paquete y nos montamos en el carro los instructores se despiden se van y cuando el carro de nosotros arranca empiezo yo a pensar no puede ser que yo haya venido hasta este lugar del mundo y yo me vaya a ir de este viaje con el recuerdo de que todo el mundo se tiró menos yo que yo fui la única que no se tiró por caga por miedosa y ahí mismo le pido al transporte al autobús que por favor se detengan y que le hagan señas a los instructores que viren que yo me voy a tirar el grupo con el que yo andaba que eran amistades se reían y me decían marisa estuvimos ahí casi una hora contigo y tú no brincaste así que no vengas a hacernos pasar el ridículo de hacer virar a estos instructores para volver con con el miedo ese y yo dije no si ellos viran yo me voy a lanzar y ellos viraron desmontaron los paracaídas otra vez lo volvieron a estirar en el piso me volvieron a amarrar la soga los arnés y el post que comparto es el vídeo del momento en que me toca correr para saltar al vacío yo no te puedo explicar el nivel de miedo o sea yo pensé literalmente que yo no sobrevivía esa aventura hacía un viento brutal yo pensé que el viento me iba a dejar espacharrada en una montaña y en la misma vez fue como que yo recordaba haber visto a cada uno de mis compañeros volar y yo desde acá abajo decía wow qué cosa más impresionante estar volando a ese nivel de altura y bueno sin pensarlo mucho decidí hacerlo con miedo y a partir de ese momento ese recuerdo cada vez que facebook me recuerda que hace 10 años yo compartí ese vídeo mío volando sobre el valle sagrado en cusco en perú me trae este recuerdo de la importancia que tiene lanzarnos con todo y miedo y bueno sí que hay un riesgo de fallar sí pero es que el mismo riesgo lo tenemos si no hacemos nada es más si no hacemos nada el riesgo de fallar es seguro porque ni siquiera lo intentamos todos sentimos miedo el miedo es normal nuestro miedo más profundo no es ni siquiera que no seamos suficientemente buenos nuestro miedo más profundo es que tú y yo somos poderosos sin límite nuestra propia luz y no la oscuridad es lo que más nos asusta quizá te preguntas quién soy yo para ser talentoso precioso brillante fabuloso en realidad te voy a hacer una pregunta quién eres tú para no serlo el hecho de jugar a ser pequeña o pequeño no le sirve al mundo no hay nada iluminado en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras nacemos para hacer manifiesto el poder del universo que está dentro de cada uno de nosotros y no solamente dentro de algunos sino dentro de todos y cada uno de nosotros mientras más dejes lucir tu propia luz inconscientemente le das permiso a otras personas hacer lo mismo y al liberarte de tu miedo tu presencia automáticamente liberará a los demás de su propio miedo estas palabras no son mías estas últimas palabras son de marian williamson uno de sus escritos más hermosos que hasta nelson mandela lo usó en su discurso inaugural te lo voy a dejar por aquí las notas del episodio para que lo escuches completo en el feed de instagram hay un vídeo donde yo la grabo con su propia voz declamando este poema en inglés se llama nuestro miedo más profundo lo puedes googlear también te lo voy a compartir por instagram nuevamente te lo voy a compartir por facebook escúchalo porque de esto se trata nuestro miedo más profundo nuestro miedo no es ni siquiera fallar es que nos salga tan y tan y tan y tan bien que no sepamos no sepamos cómo manejar ese éxito que viene después así que con esta hermosa reflexión sobre el miedo y desde el miedo me despido de ti solo por hoy porque estaré contigo nuevamente el próximo martes y el próximo jueves hablando de lo que te gusta a ti que te hable y de lo que me gusta a mí hablarte de cómo iniciar tu negocio de cómo organizarte para hacer la transición de empleado a dueño de negocio si eres de las personas que me ha estado escribiendo preguntándome por el contenido premium ya pronto calma pueblo lo tuyo viene por ahí pendiente si no te has anotado en la lista de espera te dejo aquí en las notas del episodio el enlace te registras ahí y tan pronto el contenido premium esté disponible vas a recibir un email con el enlace de acceso que es el contenido premium el contenido premium premium es una sección de la página nuestra de renunciafeliz.com que va a tener acceso restringido solamente para members para miembros que se suscriban a la página y en esa sección vamos a colocar cursos online sobre organización personal cursos sobre inicio de negocio ejercicios que vas a poder hacer si tú no puedes ir físicamente a un taller porque estás en otro país o porque ya ese taller pasó y yo no lo voy a repetir o porque simplemente no te quieres mover de dónde estás tu tiempo es muy limitado puedes acceder ese taller ese ejercicio ese curso lo descargas lo ves en vídeo haces el ejercicio si el ejercicio requiere una hoja de trabajo la hoja de trabajo va a estar ahí disponible si tú lo que quieres es un template para trabajar tu visión y tu misión personal o lo que quieres es un template para organizar tu agenda o lo que quieres es un template porque quieres aprender a hacer una propuesta para tu negocio todos los documentos que son herramientas de trabajo que yo comparto con mis estudiantes en las mentorías y en las sesiones individuales y en los talleres lo voy a estar compartiendo en esta sección premium simplemente te tienes que registrar tenemos una alternativa de que es un registro con membresía mes a mes así que tú vas a pagar una tarifa por ser miembro de esta página mes a mes con registrarte e incluir tu método de pago el sistema de forma automática se encarga como si fuera Netflix que tú te registras y todos los meses Netflix te hace un débito a tu cuenta pues este sistema va a ser similar si tú quieres economizarte en la membresía la otra alternativa es que pagues por el año entero tienes acceso por 12 meses y solamente haces un pago te sale todo más económico así que mantente en el loop mantente al tanto voy a estar compartiendo la información próximamente para que tengas acceso a esta información y a este contenido también cuando tenga talleres presenciales eventos presenciales o cursos presenciales las personas que son miembro de esta comunidad de membresía van a tener un precio especial bien atractivo a todos nuestros eventos presenciales así que te invito a tomar acción regístrate en esa página si tienes dudas por favor sobre el programa de membresía escríbeme a renunciafeliz.com barra contacto o escríbeme un chat por Instagram por Facebook y dime mira Marisa me interesa cómo funciona esto ya me registré o no sé si registrarme o no sé si esto es para mí si tú quieres aprender y ya lo que has aprendido en el contenido que te estoy regalando en el podcast o en lo que estoy compartiendo en las redes o lo que estoy compartiendo en las páginas te gusta pero te deja con ganas de más sí la respuesta es que este espacio de membresía es para ti aquí te voy a enseñar el cómo en las páginas públicas te digo el qué en las páginas privadas te digo el cómo en mis talleres te enseño cómo así que más que honrada más que contenta de verte al otro lado al otro lado del charco en la sección privada de premium donde vamos a tener también sesiones de masterminds y de mentoría grupal así que no te lo puedes perder te espero por allá y por supuesto si encuentras valor en lo que estoy compartiendo por aquí gratuito para ti te invito a dejarme las cinco estrellas en iTunes y una reseña para que otras personas también descubran este espacio me despido por hoy y hasta la próxima bye y